Lo que me gusta de la comunidad, especialmente de esta área, es que cada quien está en su propio rollo. No tienes que vestir o manejar el auto más moderno y la gente te trata igual. Eso es lo que me gusta. Mi papá tenía un taller mecánico y yo trabajaba con él. Y después, cuando me cambié aquí, trabajé por ocho años como técnico y después de ocho años ya decidí abrir el taller. Empezamos muy pequeños, ya casualmente son diez años. Desafortunadamente hay un estereotipo de los mecánicos o talleres mecánicos. Y es lo que no me gusta, entonces hay que luchar en contra de eso. Yo creo que Gravity y nosotros tenemos la misma filosofía de dar un buen servicio al cliente a un precio razonable. Siempre he escuchado historias de gente en cuestión de los pagos de tarjeta de crédito que pagan mucho más que yo. Y después escucho por qué, por la máquina o por cargos que nos hablaron al principio y después lo tienen que pagar por años. Recomendaría a cualquier empresa pequeña usar Gravity para sus tarjetas. Han hecho lo que me prometieron, los precios que me prometieron y han sido mejores de lo que me prometieron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!